Bienvenido, bienvenida, estás entrando en el espacio de tu mente donde la imaginación altera la realidad, la puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura, estás entrando a tu yo cósmico. Esta es una meditación con recordatorios intermedios y tiempos prolongados. Abajo en la descripción está la opción que más se adapte a ti. Continuando con las meditaciones del libro de Jacobo Grimberg, llamado Meditación. Hoy daremos lugar a la meditación trascendental. Esta técnica consta de basarse en un pensamiento, sonido o vibración que haga profundizar y traspasar la matriz, para así llegar al origen de todas las cosas. Jacobo le llamaba el campo de todas las posibilidades. Una vibración pura de conciencia que trasciende cualquier manifestación en este mundo. De ahí el nombre de meditación trascendental. Los maestros yoguis antiguos usaban el mantra OM, que es el sonido del centro del universo, la entrada a este campo de conciencia. También, por otro lado está el mantra AIM, un portal hacia la quinta dimensión que facilita los viajes astrales. Para este ejercicio, puedes seleccionar uno de estos dos mantras o usar una palabra, como amor, Dios, conciencia, o algo similar. La que más te llene. Según el maestro Maharishi Mahesh, del libro de Jacobo Greenberg, cuando llegas al clímax más profundo de esta meditación, comienzas a levitar. Una vez seleccionado tu mantra o palabra, vamos a comenzar. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. La postura debe ser sentado con la espalda recta. Pero si tienes alguna incomodidad o limitación, también puedes hacerlo acostado. Haz tres respiraciones profundas. Esta respiración es como la puerta hacia el estado meditativo, una frecuencia apacible del espíritu. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Esta meditación se divide en tres fases. Es una más profunda que la otra. Y en todas se utilizará tu palabra de poder, que a partir de aquí la llamaremos mantra. Cierra. Cierra tus ojos. Mantente tranquilo. Respira lento y suave. Respira lento y suave. Haz lo sutil y no compulsivo. No permitas que ningún pensamiento llegue. Antes de que lo haga, pronuncia el mantra. Ahora, enfoca tu atención en el mantra. Yo me uniré más adelante. Hazlo ahora. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Su patrón se reproduce en tu mente de manera automática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Enfócate en el mantra. Gracias. 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 Enfócate. Gracias. Enfócate. Gracias. 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 Enfócate en el mantra. Gracias. 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 Enfócate en el mantra. en tu propósito. 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 Gracias. Enfócate en el mantra. Gracias. 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 Enfócate en el mantra, en tu propósito. Gracias. 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 Enfócate en el mantra. Gracias. 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 Gracias.